No los voy a estar esperando todo el día, ¿eh? Su mamá no está esperando en el teléfono. Diego, no, no. Por favor, Alicia. Por favor, por favor. Es que, es que, le duele la muela. Yo creo que nos está saliendo la muela. Sí, sí, sí. Como que jamás toda la noche y no sabes que... Eso, eso, eso. Sí, le duele, le duele la muela. Y entonces, y entonces desde allí ya lo hacían. ¿Tú sabes cómo? ¿Cómo es que fue de mucho? Perdón. Es que estoy muy alterado. Pero un dolor de mal así es muy grave. Sí. Huele horrible. Ha provocado... Es que no duelen mucho. Y luego, si se enfría, le puede doler más. No, pues le voy a decir a su mamá que está dormida. Yo creo que también ella. No, no, no. No, es que le duele el pie también. No, que la canción contigo. Estás inventando, ¿verdad? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Le voy a decir a su mamá que está dormido, pero que en cuanto se despierte, que se reporte conmigo a la dirección. Sí, súper chido. Bueno, Alicia, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no me contestó? Quédese tranquila, señora Bustamante. Yo, este, en cuanto se despierte... Sí, lo que pasa es que tuvo un dolor de muelas y se quedó dormidito, pero en cuanto despierte, yo misma se lo traigo. Bueno, está bien. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué pasó? ¿Pudiste hablar con él? No, que al parecer tiene un dolor de muelas y se va a quedar más tiempo dormido. ¿Y se puede saber por qué esa cara si se supone que todo está bien? Ay, no, lo que pasa es que siento, siento que algo pasa. Siempre me contesta su celular. Bueno, pues lo más seguro es que en esta ocasión lo ha de haber apagado justamente porque quería dormir. No tienes de qué preocuparte, mi amor. No, de todas maneras me voy a dar una vuelta al colegio a ver si, si todo está bien. Mabel, Mabel, mi amor. Nunca tenemos tiempo para nosotros. Ahorita que podemos aprovechar, pues justamente quédate conmigo. Tu hijo no tiene nada grave, mi amor, nada. Es un simple dolor de muelas. ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Vas a tratar? A ver, a ver, cosita. Relájate, ahorita no va a pasar nada. Ya digo, se debe de estar siguiendo hasta ahora en el camión y ya. Sí, sí, o sea, ojalá, ¿no? Porque si no, entonces sí se pondría muy dentro de la escuela. Digo, ¿que de repente llega otra persona? ¿No? ¿Yo, Mati, qué te pasa? Pero, 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 pero es que, es que había una, 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 una carácter. Pensé, pensé. Ay, qué miedo, señor. Shh, shh, shh. ¿Qué es el idiota? No se ha despertado. No, no, no se ha despertado. ¿Por qué? ¿Por qué se siente mal? Ay, hermanosito, voy a tener que... No, 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 por favor, por favor, no. No, 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 no ¿Qué? Mabel, Mabel, no, Mabel. Mabel. No, no, no. ¡No! ¡Se lo robaron! ¡Se lo robaron! ¿Qué significa esto? Llego, ya vámonos. Ya va a salir el camión y para no llegar tarde. Disculpen, jóvenes, ¿en qué autobús se van? En el número 35 en el que va a Puebla. Uy, lo siento, pero no lo van a poder abordar todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es que el autobús llegó retrasado, trae una ligera falla y lo está revisando el mecánico. Sí, pero eso no es culpa de nosotros y de ninguno de los pasajeros. O sea, ¿por qué no pueden traer de otro camión o algo así? Claro, señorita. Es algo muy sencillo, solamente se está revisando para seguridad de ustedes, es cuestión de minutos. Ya, pues eso espero, ¿eh? No se preocupe, señorita. Cuando mucho, en 10 minutos nos vamos. Gracias. ¿Y tú qué, qué estás pensando o qué? Nunca había dejado todo por alguien, es... Yo antes era muy agudista. Pero, ¿te estás arrepintiendo? No, 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 no quise decir eso, es... Ya sé, Diego, pero es que... Mira, quiero que entiendas algo, o sea, en buen plan. Es tu decisión, o sea, yo no te quiero obligar a nada, ni mucho menos, espérate. Pero, si tú decides quedarte, o sea, ya no nos vamos a volver a ver, ¿entiendes eso? O sea, nunca. Paula, ya tomé una decisión y es quedarme contigo. ¿Entiendes? No se habla más del tema. ¿Me pueden decir de una vez que es todo esto? ¿Dónde está Diego? Diego se escapó. No, no, digo, no, no, es que, bueno, se escapó suena muy trágico, ¿no? Así de, se escapó, no, no, no. A ver, a ver, a ver, ¿cómo que Diego se escapó? No, 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 es que lo que pasa es que se fue con... A dormir a casa de su novia. Entonces yo creo que cual día de rato regresa, pues no es para siempre, a ver, no. No, 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 es algo relajado. Es que a mí se me escapó. No, no, no. Se me fue la onda, entonces... Esto es un abuso. Por más enamorado que esté de su novia, no tiene por qué Diego salirse del colegio y menos a casa de la novia cada vez que se le antoje. Esto ya es pasarse de la raya, caray. Mabel, pero, o sea, ¿le vas así a Pascual? No, debería de decírselo. Pero yo creo que esto lo tenemos que aclarar entre Diego y yo. Por favor, muchachos, en cuanto vean a Diego, díganle que se comunique conmigo, ¿sí? Voy a estar esperando su mano. Sí, sí, nosotros le decimos. No, 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 no. No se comuniquen. No, no se preocupen. Ay, mamá, qué bueno que te encuentro. Te he estado buscando como loca. Tú me llamaste, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, ya te dijeron que Diego se fugó con la novia? ¿Que Diego qué? ¿Que no les dijeron? Dios mío, no puedo creer que Diego esté haciendo esto. Y a ver, ¿ustedes por qué no me dijeron que mi hijo se había fugado, eh? A ver, Roberta, ¿cuándo se salió? Bueno, ¿alguien me puede decir dónde está Diego? Se fugó ayer con la novia en la noche. No sé la neta dónde se fueron. Tengo la más mínima idea dónde se fueron esos idiotas. ¡Ay, qué bárbaro, Roberta! ¿No es bien graciosa? ¿Esto no cree que está diciendo la verdad? Esto no es un chiste, idiota. Es la verdad. Yo te voy a demostrar que es cierto. Mira, ven, ven. Este es el lugar de Diego. ¿Ves algo? No hay nada. Se fue. No está su ropa. En este momento me van a decir en dónde está Diego. Estoy esperando. Mabel, te juro que no sabemos nosotros. Te juro que nosotros nos damos la culpa. No sean payasos, párense, ¿sí? Ya no quiero mentiras. Díganme, por favor, ¿en dónde está mi hijo? Mira, muchachos, se lo suplico, por favor. Díganme en dónde está Diego. No, pues, o sea, nada más nos mandó un mensaje diciendo que estaba en una central de autobuses. No sabemos en cuál, pero que ya, que ya estaba saliendo. O sea, eso es lo único que me dijo. En serio. Creo que hay una central cerca de aquí. Voy yo rápido a ver si llego. ¡La bolsa, la bolsa! ¡Vaya! ¡Adiotas! ¡No puede ser! ¡Esto va a terror! ¡Ay, por fin! ¡Hasta que sale! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Amor! ¡Córrele, ya vámonos! ¡Ay, no los veo por ningún lado! Yo tampoco. Ya se nos armonó, ya se fueron a la hora de la salida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vente, vente! ¿Qué? Ya, mi amor, ya, 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 ¿no? ¡Tienes agua!